Hola gente, ¿qué tal? Hoy os traigo otro inventaco para vuestra casa, para vuestro chalet, para vuestro edificio, para vuestro local comercial, para donde queráis ponerlo. Es un pack de dos luces exteriores, como dos farolas, que se retroalimentan con una placa de energía solar y que tienen un sensor, este puntito blanco, que es como un botón y entonces tiene distintas opciones. Entre otras, detecta el movimiento. Cuando pasa una persona cerca, se ilumina o más o directamente se ilumina por completo. Ahora os explico porque tiene distintos modos y demás. Bueno, vamos a hacer el unboxing que se dice. Aquí lo tenemos. Entonces, es una cajita muy pequeña. Ya sabéis que siempre todos estos dispositivos tenemos el enlace de compra en la descripción del vídeo. Así que os metéis ahí en la descripción del vídeo y lo podéis ver. Como veis aquí, tenemos las dos farolas, por decirlo así, perfectamente empaquetadas, donde viene la placa solar, que es bastante grande. Viene con un plastiquito protector, que sería recomendable quitarle. Y luego aquí, el sensor de movimiento, que es esto blanco, y esto que viene a ser un botón. ¿Veis? Ya directamente le tocó y esto se pone a funcionar. Bueno, pues eso. ¿Qué tenemos? Este botón y este sensor de movimiento. ¿Cuál es la ventaja de estos comparados con otros modelos que hay por ahí? Bueno, pues la ventaja de estos es que tiene luces por todos los laterales, por toda la parte lateral y la parte de abajo. Otros, solo tiene luces por aquí abajo y te ilumina la parte de abajo. Pero esto, como podéis ver, ilumina un montón hacia los laterales y hacia abajo. Eso por un lado. Luego, el tema de tener distintos modos está muy bien. El tema es muy fácil. Ahora mismo, yo le doy, ya veis que se enciende y se apaga. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay luz solar. Entonces, cuando detecta luz, esto se está recargando, tiene una batería interna, y entonces no funciona, porque él piensa, dice, esto es de día, entonces no voy a funcionar. Ahora bajaré las persianas y ya veréis cómo esto funciona. Y nada, bueno, que trae aquí la caja. Trae un par de juegos de tacos y tornillos para clavarlo a la pared, que se clava por aquí detrás. ¿Veis? Lo podéis clavar de ahí. O directamente lo podéis hasta pegar. Ponéis aquí como silicona, pegamento esto, pum, y lo pegáis perfectamente. Aquí se puede desmontar. Tiene cuatro tornillos y ahí tiene unas pilas, una batería recargable. Entonces, si algún día os falla, lo podéis abrir y cambiar la batería, por si acaso se desgasta. Este sería uno y este sería el otro. Voy a bajar las persianas. Bueno, aquí viene la guía, por si lo queréis ver. Que viene en inglés, pero vamos, el que lo quiera, que pause el vídeo y que lo lea. Básicamente nos explica aquí las medidas, de dónde tenemos que hacer el taladro, ya de instalación, características del producto. Mira, aquí viene tiempo de carga y demás. Vamos a darle aquí al zoom. Ahí, para que lo veáis bien. Perfecto. Salida a un vatio, 3,7 voltios. Epa, que se me desenfoca. Venga, enfócate ahí. Tiempo de ejecución, ocho horas. Lifetime, dos años. 400 ciclos. Te vale para exteriores porque aguanta la lluvia, el sol y demás. Modos de LED, modo de trabajo, tres modos, certificado y todo eso. La guía de instalación y demás. Bueno, esto por un lado y que tiene la tarjeta de garantía. Vale, del fabricante de Letogo. Muy bien. Bien. Venga, voy a bajar las persianas y vamos a ver cómo funciona todo esto. Muy bien, pues aquí tenemos persiana bajada. Tenemos uno que ya, como le toca a los botones, se enciende y el otro apagado. Para ponerle a funcionar, pues hay que tocar este botoncito. Tenemos dos modos. Modo de iluminación máxima, que es este de la derecha, y modo medio, que es este aquí. Como podéis ver, se ven las luces LED, las bombillas LED en este. Tiene un montón de bombillas LED por todos los lados. Y entonces esto sirve, pues para ponerlo en un pasillo que queráis menos iluminación. Y podéis hacer, con el tema de tocar los botones, de ponerle en modo sensor de movimiento, a ver si me quedo quieto y funciona. Y lo que hace es que al pasar una persona por delante, se enciende a tope de iluminación. Pero para eso hay que estar quieto. Y yo no sé cómo estoy tan cerca de ello, yo creo que no va a funcionar. Sí, mira, ahora voy a mover la mano. ¿Veis? El sensor de movimiento. Y luego tiene el otro modo, a ver, apagado. Este es el de iluminación media, iluminación máxima. Esto es con sensor y esto es apagado. Entonces, como podéis ver, tienes las distintas opciones. Todo tocando con este botón, es súper fácil. Podéis configurar, mira, esto es lo máximo, así de los dos. Vamos a darle al sensor. Vamos a ver. Esperamos un tiempo. No sé si son 15 segundos, 20 segundos. Estoy mirando el tiempo, más o menos. Llevamos unos 10. Vale. Apagado, ¿veis? Vamos a movernos. ¡Pum! Y ahí lo tenéis. Va súper rápido. El sensor de movimientos funciona perfecto. Que este sería lo mismo. Yo creo que están puestos los dos con el sensor de movimientos. Me voy a quedar quieto. Creo que he contado 20 segundos, eran una cosa así. Mientras vas viendo esto, pues le puedes ir dando al like. Está por ahí abajo. O al botón de suscribirse, que también, ¿veis? Ese ya se ha apagado. Ya esté. Perfecto. Vamos a movernos ahora un poco. Y funcionan los dos. ¿Veis? Perfectamente. Pues nada. ¿Te ha gustado el producto? Dale al like. Ah, mira. Si tapo aquí el sensor de movimiento, nada. No va a hacer nada. ¿Quieres comprar el producto? Pues siempre tenemos en la descripción del vídeo el tema del enlace de compra del producto. Si tienes uno de estos o quieres tenerle y tienes cualquier duda sobre su funcionamiento y demás, ponlo en los comentarios del vídeo. No te cortes. Pon ahí, oye, a mí no me funciona, a mí me pasa esto, a mí tal. Ponlo sin miedo. ¿Vale? Ah, mira. Claro. Al darle la luz, ya decía yo, ¿por qué se apaga? Porque al recibir luz, se apaga. Le quito la luz, se enciende. ¿Veis? Pues... Funciona. El tema de que se va cargando el uno, va cargando al otro. Es algo curioso. Entonces, si detectan así, vamos a ponerles del revés. Funcionan los dos. Si yo este le giro, este y mi ilumina este, se apaga porque está detectando luz. Y al detectar luz, se apaga. Bueno, que eso, que es muy práctico, muy cómodo y que funciona. Perfecto. Pesa, no pesa casi nada. Con lo cual, igual, si en vez de ponerle con taladro, simplemente lo queréis poner ahí con alguna cuerda, va a funcionar perfectamente. ¿Veis? Es curioso lo de la luz. Ahí lo tenéis. Venga, nada más. Dale a like. Hasta luego. Hasta el siguiente vídeo.